En este programa, igual que en el resto de proyectos y programas que desarrolla la Fundación, solemos apoyarlos con cesión de instalaciones, cesión de espacios, sobre todo para que puedan desarrollar la formación en las condiciones que ahora mismo la normativa sanitaria les exige. Por nuestra parte, como bien dices, la colaboración es constante con la Fundación Secretaria de Ojitano, porque no podemos más que darle las gracias por traer tantos recursos de empleo a nuestra ciudad. Además, recursos con un nivel de calidad y de efectividad muy importante. Estamos hablando siempre de programas de formación e inserción e intermediación laboral, que facilitan la incorporación de jóvenes, que son todos menores de 30, los de hoy, al mundo profesional. Al final, es una red de entidades en favor del trabajo por el empleo que tenemos en nuestra ciudad, que es muy importante, que es muy nutrida y que tiene mucha experiencia. Y aquí, Fundación Secretaria de Ojitano, la verdad es que desarrolló una labor incomiable, porque tiene muchísimos recursos desde el punto de vista de los fondos europeos. Nuestra labor es estar a su lado, acompañarlo, apoyarle en todas las necesidades que le puedan surgir en el desempeño de su labor y abrir nuevas vías de colaboración en este curso que empieza ahora a partir de septiembre y a ver si podemos organizar acciones nuevas, a ver si podemos organizar alguna…, sobre todo, que se empiece a abrir todo un poquito mayor colaboración con la empresa, algún tipo de prácticas, que al final lo que ha estado un poquito más restringido estos últimos meses, y algunas labores de inserción y de autoempleo y de trabajo en el ámbito del emprendimiento, que yo siempre he sido muy pesada con Eva. Pero creo que es un colectivo que se caracteriza por su labor emprendedora y por su empuje. Y creo que en esta materia deberíamos empezar a trabajar ya en la ciudad de Linares. ¿Satisface también que este tipo empresarial se implique de la forma que va a hacer alguna empresa? Absolutamente. Es decir, realmente la razón de ser el objetivo de estos programas es proveer a las empresas de personal cualificado y de personal apto desde el punto de vista de las actitudes, de las competencias blandas, que eso no se estudia en la formación reglada y que es tan importante en el mercado profesional. Y luego, por supuesto, otro punto importantísimo que ha apuntado Eva, que es el ámbito de la digitalización y de ese diálogo que en todos los puestos profesionales ahora mismo se desarrolla con las nuevas tecnologías, que en mayor o en menor medida de dificultad siempre es importante tenerlo. Y yo sé que ellos siempre cuentan con un módulo que facilita que la incorporación profesional o que este tipo de herramientas no sean una barrera de entrada para el mercado profesional. Esto es una cosa muy importante. Y en esta línea estamos trabajando también con recursos desde el punto de vista del ayuntamiento, con convenios que tenemos con otras fundaciones. Y, bueno, yo creo que este es el camino. El camino es trabajar con nuestra gente, trabajar con que se adecúen exactamente a la necesidad del mercado profesional. Y solo de esta forma, actuando en esta labor de intermediación, vamos a ser capaces de aproximar la oferta a la demanda profesional. Y eso, al final, es lo que todos perseguimos con estos recursos. Hoy celebramos la clausura de la acción formativa Formateate con Garantía. Es una iniciativa mixta de formación y empleo que la Fundación Secretaria de Ojitano pone en marcha con la financiación del Fondo Social Europeo, el Ministerio de Trabajo y la cofinanciación de Fundación La Caixa. Contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Linares, como no podía ser de otra manera. Siempre tenemos este apoyo. Y, además, varias empresas que se han prestado a acoger alumnados en práctica, como son Hipermercado Alcampo Linares, Proxim, Casdiplo, Padilla e Hijos y Bazar Taizán. Son cinco empresas que amablemente han acogido a nuestros alumnados en tiempos difíciles, puesto que la situación marcada por la pandemia ha condicionado mucho la realización de prácticas en entornos reales de trabajo. Se trata de una formación de 300 horas de duración, en la que se combinan la teoría y la práctica, como no puede ser de otra manera, para que el alumnado adquiera los conocimientos, las habilidades y las competencias necesarias, y luego los ponga en práctica en las empresas que se prestan a que el alumnado desarrolle estas competencias en sus propios centros de trabajo. Es la mejor manera de adquirir estas competencias y se trabaja tanto a nivel de competencias personales, competencias profesionales, sobre todo competencias digitales, muy importantes, y competencias enfocadas a la búsqueda activa de empleo. Todo esto después se pone en práctica en los centros de trabajo, pero hay una fase intermedia de formación profesional teórica y ATM formación en la empresa que ha impartido esta fase teórica. Son un total de 12 alumnos y alumnas, menores de 30 años, inscritos en el sistema de garantía juvenil, puesto que esta iniciativa se marca dentro del programa operativo de empleo juvenil. Y, bueno, la verdad es que el nivel de satisfacción es muy elevado, tanto por parte del alumnado, por supuesto, por parte de la Fundación Secretaria Ojitano, todos los profesionales implicados en los diferentes programas que trabajamos con este tipo de…, sobre todo programas de empleo y educación. Y, bueno, pues nada, la empresa muy implicada, nuestro inmenso agradecimiento. Y, por supuesto, pues al ayuntamiento. Gracias. 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 Gracias.